¡Echale, échale, échale! Así, más bien, güey. ¡Eso, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Qué cabrón está esto, güey! En estas piedritas, güey, se me patinó la llanta de atrás, güey. ¿Qué tanto calzo acá? O sea, ¿qué tanto...? No, ya tengo, la neta. Van a ver mi ojete de 18 centímetros. ¡Mire, eh! Flácido, flácido, sí. Viene ahora, pues ya el momento de la competencia, güey. Y pues hay puro atleta acá trincado, entonces no creo que sea una batalla amistosa. Está un equipito ahí. ¡Equipo de la iglesia! No les hagan mucho caso. Acá están los azules. No, no mueven los azules, por favor. No ocupamos, no ocupamos. Si quieren, les pasamos flow. Tenemos acá... ¿Cómo se llama su equipo, los blancos? Somos el equipo operacional. El Power Rangers Blanco. Los porlocos. Ahí están los porlocos. Y acá está el equipo salsa, ¿no? Que son los otros. La salsa epi. ¿Para qué eres buena? Yo para todo. Chingón. ¿Tú? ¿Para qué eres bueno? Yo para nada. Chingón. ¿Tú? Yo para el cross country. Bien, te vamos a necesitar. ¿Tú para qué eres bueno? Además de para hacer hotkeys y... Montaña, maratón. ¿Qué le pegas? Montaña. ¿Tú para la vida, no? Yo para viajes. En el mundo. Y yo, pues, estoy bien cobijado, güey. Con puro pinche profesional. Ahora sí que podría competir yo, pero ¿por qué no mejor? Que lo hagan ellos. Vamos a tener una carrerita de hotwalks por equipo, por relevos, ¿ok? Y tienen que pimpear sus hotwalks. Tienen material ahí para poder hacer lo que quieran con su bici, que los represente. Pimp my bike. ¿Qué no queda súper claro? Chingón. ¿Qué vamos a hacer? Espero que hayan desayunado pura verdurita. Yo decía que rojo tiene que ser distintivo. Nadie puso sus colores. Y eso no lo van a calificar. Rojo con dorado. Ay, rengue también. Sí, me gusta. No, man. Puches, qué creatividad. ¡No, no, no! Quedó chida, güey. Sí la ñerearon machín. Sí, bien. No, es que sí. Así hacerla toda. La pintamos. Cuando se lo quitemos, se va a ver bien matón, güey. Nuestro nivel de exigencia está tan elevado que hemos tenido que desarmar la bicicleta para en dos equipos para ir pimpeando nuestra nave. Por allá, mira, se están encargando de la parte de las llantas. Y aquí, el enmascarillado perfecto para darle los tonos correctos del equipo Los Salsas. Proyecto doradeo de llanta. No mames, güey. Pimp my bike. ¿Qué? Le digo, todos los rojos son atletas. Bueno, y sacó uno también. Pues, güey, es como Spiderman cuando llegan los Avengers, güey, que no sabe el pedo. Pues ahí. Todavía no sé cuáles son mis superpoderes, güey. Los voy a descubrir hoy. Los voy a descubrir. Chispa, ¿eh? No, ma. Qué estilo, güey. Bueno, esta es la bici de los críos. ¡No! ¡La mejor! Aerodinámica. Pues, de hecho, una buena obra de arte necesitan muy pocas palabras. Habla de esto mismo. ¡Mírala! ¿No? ¡Bravo equipo! ¡Bravo! 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 Primero, ¿qué hay que decir de estos objetos? Que no es una bici. No. Es un papelón. Es una pieza. Ok. Tiene diferentes capas de pintura. De hecho, tiene rosa celeste ahí. Ajá. También puede rosar. Puede rosar el etos, ¿no? Claro. Exactamente. Rosar el etos. Aquí te puedes dar cuenta de qué tan rápido va. Mira, se parece, se parece. Trae todo lo necesario y, y sobre todo, pues, mucha inspiración, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Somos el equipo rosa etos. ¡Estamos listos para los retos! Y para chingarnos los retos de estos. ¡Bravo! Pensamos que una piedra en el camino nos enseñó que nuestro destino era rodar y rodar y nuestra bici, si se dan cuenta, está espiraleada porque la bici en sí mismo es rodar. Nosotros lo que queremos es solo rodar. Por eso todo nuestro concepto es rodado. Rodado. Para lograr esto tuvimos que rodar. Rodar. Alrededor de la bici. El dorado, el dorado es porque somos ganadores. Luego, luego se ve. Y a su vez, cuando nosotros llegamos aquí sentimos que estábamos como entrando al mundo de los Avengers, ¿no? Porque cada quien tiene un superpoder dentro de esta comunidad y estos son los colores de los Avengers. Entonces, fue nuestra forma de respetar que todos ustedes, por más que hagan unas bicis horribles, tienen unos poderes muy, muy chidos que respetamos, valoramos y plasmamos. ¿Por qué? Porque somos los Salsa. En avión, en bici, o en balsa. Llegamos primero, somos los Salsa. Si quieren, se pueden venir a tomar fotos. Vayan pasando. Empieza bajada. La primera parte es de ese cono que se termina la barda hasta el puente. Al puente. ¿Quién inicia? De nosotros. No sé, es una bajada, este güey. Alguno de los grandotes. Alguno de los pesados, para que los flaquitos echémos la subida. de la bajada. Y además, este güey es rifado. Ya estamos en la marca. Arrancó antes. Arrancó antes. ¡Sale, échale! ¡Sale, güey! Venga, échate. A derecho, güey. Así. Más bien, güey. Eso, cabrón. ¡Todo derecho, cheto! ¡Todo derecho, cheto! ¡Todo derecho, cheto! Pasa en primer lugar, güey. Venga. Llegaste, legaste. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más bien, más bien! ¡Así! ¡Más bien! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Venga! No, este no sirvió. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Échale, échale, échale! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡leras salzas! ¡Vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Venga! ¡Venga Berriky! ¡Venga Ricky! ¡Venga Salsa! ¡Venga Salsa! ¡Viva la gana! ¡Viva la gana! ¡Vamos primero! ¡Somos los Salsa! Práxima que no puedo grabar y subir al podio. Gracias, que bueno que existan perdedores. ¡Viva! ¡Viva la gana! En el mundo de la bici hay muchas ramas ¿no? O sea, los que les gusta la ruta, la montaña. Pero hay algo que sí divide muy drásticamente a los ciclistas y es si usas tenis normales, flats, o si te enclipas. Cuando tu tenis trae un sistema que ¡clac! se atora en un pedal tipo este, ¡cloc! y pues vas como amarrado a la bicicleta. Nunca me he enclipado. Yo creo que porque no me gustaba cómo se ven los tenis enclipados. Aquí en este cotorreo Specialized, pues me he topado con mucho enclipado. Y voy a probar lo que es el rollo de estar enclipado. Me da miedo también porque no puedes sacar el pie tan fácil si te vas a caer o si lo necesitas para alguna cuestión equilibrística. Voy a cambiar en este momento mis tenis flats por unos enclipatronics. ¡Truco! A ver. Haz la presión, no la hagas hacia atrás. Haz la presión siempre hacia adelante, solito se va a meter. Arranco y pongo el otro pie. ¡Qué cagado está güey! Pensé que era algo muy ñoño, güey. Así como que sea bichos ñoños que se enclipan y la neta es un gran paso, puede que me convierta en enclipundo. Yo siento que donde lo voy a disfrutar mucho es cuando voy en una bajada, he hecho la chingada, se me mueve el pie, pues aquí no se te mueven ni madres. ¡Suena bien! Está cagada este pedo, ¿eh? Sí. O sea, está rico el traer la bici amarrada a los pies. No está nada complicado zafarse, güey. Sí pensé que era más complicado esto del enclipamiento, güey. Estamos en el rodamiento. Comenzamos con una subida, como siempre. Ahí va mi grupo. Querían abandonarme. Oye, aguas aquí, güey. Que no te vayas siempre allá, cabrón. A mí no me puedo hacer eso porque yo sí me caigo, güey. Ya vi que los ruteros, nada más se ven dos bicis y ya. Ya quieren ganar. No hay ni medalla en esta ocasión. Tranquilícense. Pero mira, el mal del ciclista. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasó, Eli? Ya te está dando el mal de montaña, güey. Ya me quieres ganar, güey. Yo ni soy rider, güey. Ah, estás, esto. Voy a echarme unas carreras con Eli. Esto es entre tú y yo, Eli. A ver quién llega antes al pelotón. Me ha explotado el corazón No mames, no pude ni decirle bye cuando me humilló Siento que además ustedes los ruteros tienen un mal de montaña que pueden ir normal Pero en cuanto ven a otro ciclista así como perro Como que no hay forma de ir relax entre ustedes Hay cuatro puntos principales de los que se va a derivar todo lo demás Posición, postura, visión y frenado La posición se refiere al punto sobre la bici en el que van a poner su cuerpo En estas bicis, sobre todo los que vienen de triatlón o de ruta o así En la bajada no se van a echar para atrás Su cadera tiene que estar a la altura del asiento Y tienen que poner peso en la llanta de enfrente Codos abiertos, las piernas relativamente estiradas En el momento en el que van a hacerse chiquitos es cuando haya una parte más empinada, un descolgón Ahí para evitar irse para enfrente en lugar de echarse para atrás van a bajar su cuerpo Y luego visión y frenado que también van de la mano Por donde ven van Si ustedes ven el árbol se van a dar contra el árbol Si ustedes ven la piedra se van a dar contra la piedra La bici la vas a controlar con los ojos antes que con todo el cuerpo Empiezas con los ojos y obviamente ya el cuerpo Pero a donde vaya tu mirada allá va a ir tu bici Entonces tomando esto en cuenta En la bajada traten de siempre voltear lo más adelante que puedan Para saber que viene El frenado tiene que ser preventivo y nunca reactivo Es como en un coche, en el coche ustedes no se enfrenan en el tope Nunca te amarras Y no vas viendo el cofre, vas viendo más adelante Y en las partes muy difíciles no usen el freno Suelten Ah, frenado siempre con los dos Dos frenos al mismo tiempo Eso de que el de adelante no es falso El que te detienes es el de adelante El de atrás Si nada más frenas con el de atrás vas a ir así Órale chingones Venga 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 ¿Estás bien? Conchado No No Aguanta 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 ¿No te planché? No No ¿No? Se mató todo el pie en la pinche asiento, güey. ¿Bien, güey? ¡Bérate, bérate! No, está bien, está bien. ¿Estás bien? Sí. Sí, casi te plancho. Te voy a quedar, te voy a quedar, te voy a quedar. ¡Ah! ¿Estás bien, Eli? ¿Quieres? Espera un momento en lo que te analices. ¡Otra vez, Facundo! ¡Facundo va tirando jefe, güey! Oh, con calma, con calma. Sí, volaste rudo, ¿eh? Como campeona volaste. ¿Tú la viste? Sí. no mames, vienes en una derruta que perro pasar por aquí en esa bici vamos a Peter ¿qué aprendimos Eli? no, no soltar el freno a no ir tan rápido, me ibas a echar la chingada yo te vi y dije, ah mira, no sabía que le sabía a este pedo no mames, yo si me pegué de los peores que me he dado caída grabada es éxito exacto, qué rating sí, sí, a fuego qué buen pedo venir a rodar donde todo está resuelto o sea, yo mis rodadas terminas enlodado valiendo madres y de ahí te tienes que subir al coche y encuerarte y meter tus cosas acá en la cajuela para no valer madres aquí están las bicis hay mecánicos tenemos comida por allá ahora sí saca comida de verdad tengo un video donde se ve la calidad humana de Don Cheto que prefirió romperse la madre antes de lastimarme se ve clarito como segundos antes así de impactarme decide clavar el freno aplicar la eyección volar cual superban arriba de mí pero llevándose la bicicleta para que no me golpee todavía el güey cae y en vez de preocuparse por él se para así cojeando a ayudarme güey no mames yo no hubiera hecho eso por ti güey yo sí hermano o sea, pero porque no sé hacer ese movimiento de inyectarse de la bicicleta güey yo no sé que es por eso no porque no quieras por incultura no por culeto güey cuenta la leyenda y ahí se va a tatuar Facundo voy a tatuar aquí tu cara y le vamos a poner Facundo ahí no mames gracias Cheto si yo pudiera si tuviera los medios estaría construyendo un monumento aquí quisiese pero no pudiese o sea, no puedo pero voy a buscar fondos güey próximamente ¿y qué? ¿y cómo te fue con la enclipada? pues bien bien está chido eso de encliparse ahí viene otro no mames güey qué cabrón está esto güey bravo está muy animal aquí está la élite saltarina todo en orden ahora vas tú Facundo ¿y con música? no pues con razón no mames qué miedo ver lo que hacen puro pinche trincado que quiere volver a aventar si este güey lleva como cien pinches bajadas siempre se puede más ¿sí no? siempre vamos vamos por otra ¿sí no? ¡Aguas ahí! Ahora sí me puteé Un putazo me puse No mames No puedo creer que estoy bien O no sé si estoy bien Esto estuvo muy cabrón Caí demasiado Puta, si no fuera la super light No sacó esta bici de aquí jamás ¿Qué hablas? Sí, güey ¿Te caíste? Pero no sabes dónde me caí, güey Ahí, cabrón, del puente, güey En estas piedritas, güey Se me patinó la llanta de atrás, güey Me fui a la mierda, güey Pero vean este pedo, güey Si está alto, güey Más ahí, güey No sé por qué estoy bien, güey Tienes un ángel de la guardia No sé por qué, güey ¡Uf! ahora si me putee que tecnica esta wey subida sube sube subida que voley caí chueco wey que malo soy pero como me divierto buena eh esta salvada del superman no mames el superman dio recogimos un costal que dejaron ahí tirado todos no mames el putazo no mames el putazo que me puse wey pero me fui al barranco y pues nadie me vio de ustedes wey no mames y hasta creo que por eso te caí no mames no mames eres blanco wey a huevo ojos claros unos 70 mides no mames fíjate que no se porque wey toda la vida te he imaginado pelon tomas si 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 blanco te me haces asi de arete no mames no mames no mames nunca he dicho eso pero como pensarías como pensarías panteale van a ver mi ojete de 18 cm si flacido si si wey gordo o flaco delgado así te imagino como como trabajas un chingo desde ahí tu pancita ahí flojita wey ni madres ahí si la cagaste neta y por como te oigo vas de tener tatuajes wey si puedo sentir uno si a ver no es que me tendria que encuerar no mames que se encuerde que se encuerde la escena sigue y se expresa con el cuerpo y se expresa con el cuerpo ni crees que se acaba de caer el otro el otro a ver otro a ver no se siente es una figura geométrica si wey no mames no pero puedes saber que figura es o no o ya es demasiado a ver octágono no no mames no ya es un pentágono no mames no mames wey ya me dio miedo wey estuvo muy loco eso wey muy cabrón que tal que tal estuvo la bicicleta esta padre el deporte no y esta la vas cambiando o ya te quedas con la misma cada cuanto cada diez mil pasos no es cierto wey no tengo piernas no me había dado cuenta no vean entonces en ese proceso cuando volví a la escuela me hicieron bullying pero del feo osea igual que coja me remedaban como caminaba me tiraban de las escaleras yo agradezco haber nacido sin piernas osea no concibo mi vida con tener una pierna porque diria tal vez seria una floja aparte equipo en todos lados osea osea como que asi no y lo mio era la carrera anduve haciendo triatlón como año y medio o dos años y en el 95 tuve un accidente había un poco de de infección y cuando ya me dijo lo que tenia mi puta y eso es grave pues es gangrena